Realmente chicos, a veces me parece que estamos viviendo en el mundo del revés. En un mundo donde aparentemente cuanto más vulgar tú seas, más te van a idolatrar. Ahora yo les voy a preguntar si esto les parece medianamente normal. Simplemente este vídeo es para afrontar una realidad de la cual muchos no quieren hablar. Y las imágenes os lo van a mostrar. Escucha esto. Se trata nada más y nada menos que las artistas Nati Natasha y Tokischa. O algo así. La canción se llama No Pare. Y es una auténtica obra maestra. Vamos a verla. Y vamos a dedicarnos a la vocal. Es una voz que está completamente modulada por el autotune. Tal y como pasa en la industria musical actual. Este tipo de canciones pues viene en sentido literal, dando otro tipo de contenido dentro. Vamos a ir a los pasajes de más carga literaria de la canción. ¿Vale? Venga, vamos a verlos. Se trata de un estribillo pegadizo. Que no pare. Inclusive utilizan algún tipo de ataque glótico para poder cortar el ee, 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 ee. Para cortar esa frase justamente, ese juego de palabras. Que no pare. 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 Bueno, hasta aquí es un estribillo que podemos decir que es. Pues pegadizo. Inclusive hasta un poco light. Sacando el tema de las imágenes. Que lo único que vas a ver en las imágenes son. Encima, encima. Me van a bloquear el video. Porque a mí sí me lo bloquean. A ellas no. Pero a mí sí me lo van a bloquear. Que no pare. Que no pare. Muy fino todo. Por lo que se puede llegar a apreciar. El video. Tanto el video como la escenografía de atrás. Es completamente finísimo. Vamos. Lo más fino que te puedas echar a la cara. Tú me comiste porque nunca te olvidé. También me cuesta obviamente entender la dicción. Ya sabemos que está de moda hablar mal. Está de moda cantar mal. Está de moda este tipo de contenido. Que obviamente a las personas que nos gusta la música. Nos enfada. Y no nos deja absolutamente nada. Yo te dije que no pare. No me importa que no me ames. No me importa que no me ames. ¿Vale? No. Total. Úsame todo lo que tú quieras. Que aquí somos todos objetos. No somos mujeres floreros. Absolutamente. No da igual. Estoy contigo. Es para que me lo mames. No te pared. Dame. Es necesario que recurra yo a repetir. Vamos a verlo escrito. Se los voy a poner por aquí. Si a ustedes les parece esto medianamente normal. Me lo ponen aquí en los comentarios. Que la leche se derrame. Cuando los vecinos llamen. Volvemos a interrumpirlo porque esto ya, esta es la frase, digamos, top. Esto es lo más fino y la mayor carga literaria que vas a escuchar en este vídeo. De estas dos jovencitas. Se las dejo por aquí. Por si necesitan algún tipo de traducción, aquí tienen. Y no están hablando justamente de la merienda. No están hablando de la leche con chocolate ni nada de todo ello. Normal, ¿no? Es algo completamente normal de estar cantando, ¿verdad? En fin. Vale, ¿no? Ya nos dimos todos cuenta que estás en cuera. Ustedes pedirán si mi cabreo tiene razón o no tiene razón de ser, ¿no? Bueno, aquí no he entendido ni siquiera lo que quieren decir. Es decir, ¿de dónde han sacado estas dos criaturas? ¿Realmente es necesario esta porquería en YouTube? ¿Realmente es necesario? En fin. En fin. ¿Necesitan más? Necesitan más porque yo creo que durante la canción hay más lindeses, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué tiene rota qué? De verdad, de verdad, de verdad. A ver. Es que yo realmente, chicos, yo me quedo sin palabras. Yo me quedo sin palabras por la doble moral. Me quedo sin palabras por la doble moral. Es que esto es horroroso. Esto no tiene razón de ser. Es que no es necesario llegar a este pedazo de vulgaridad para querer ser modernos. Para sentirte empoderada. ¿Realmente necesitas hacer esto para sentirte empoderada? ¿Realmente este es el feminismo que estamos buscando? ¿Realmente esto es sentirte igual al sexo masculino? ¿Esto es estar al igual? Me parece una aberración. Me parece una burrada. Tanto esto como las guarradas que cantan del otro lado. Yo creo que realmente necesitamos un stop. Fíjate tú que hay niños en el vídeo. Fíjate tú. O sea, hay niños en el vídeo. Ahí atrás hay uno con la cara tapada que tiene dos niños ahí atrás. ¿Esto es apto para todo público? Me pregunto yo. Porque a mí me cabrearía muchísimo si mi hijo de 8 años está escuchando esta basura. Esto no te deja absolutamente nada. Yo ya hice otro vídeo así. Porque es que esto es... Me preguntan por qué lo hago. Me lo hago porque nadie lo quiere decir. Lo hago porque nadie lo quiere hablar. Y este canal está para hablar de todo. Esto es una burrada. Esto es una barbaridad. Una auténtica barbaridad. Me parece asqueroso que estén haciendo esto por internet. Asqueroso. No tengo otra palabra. Pero me gusta lo duro. Todo lo que tú me echas. Yo realmente, yo no doy crédito. De valor ninguno. O sea, de valor es... De valor ninguno. Yo me pregunto cuando tengan estas pibas, cuando tengan 60 años y miren esto. ¿Se van a enorgullecer de esto? ¿Realmente? Escucha, escucha. Ahí viene la segunda parte de las maravillas literarias que largan por esa boquita, ¿eh? Y si te gusta, tú me llamas y repites. Bebe, no te me quites. Me llamas cuando quieras. ¿Está bien? ¿Está bien? Oíste, papi. Estoy buscando a ti. Que me dé duro que me diga cosas a ti. Lo vas a encontrar segurito. Este culo no es cualquiera, pues todo vale un petit. No. Yo de verdad, chicos. Yo de verdad. No la voy a pasar entera porque es que cuando termine esto me va a entrar hasta dolor de estómago, ¿eh? Pero ahí la tenéis para los que la quieran investigar. Ahí la tenéis. Realmente, para estar en tendencias de YouTube, y ya vemos gente fina haciendo cosas en tendencia de YouTube, no es necesaria la vulgaridad para avanzar en una carrera musical. Yo creo que es totalmente contraproducente. No es necesario ponerse a ese nivel para defender el empoderamiento de la mujer. Creo que estamos tomándolo de una manera completamente equivocada. Me parece horrible que menores estén accediendo a este tipo de contenido. Repito, los adultos, pues ya sabemos lo que hay, lo coges o lo dejas, haces lo que tú quieras. Pero que menores estén accediendo a esto, porque esto es público. Esto está en todos lados. Cualquiera puede acceder a esta porquería. Eso a mí realmente me preocupa como sociedad. Y me pregunto nuevamente, y a ver si alguien me puede responder, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Qué es lo que está pasando en esta sociedad? Que esta porquería se venera y crece. Es un movimiento que crece. Y eso es lo que a mí me aterra, me aterra. Espero que hayan más canales que hablen de este tema de manera abierta y de manera libre, tal y como lo estamos haciendo nosotros. Les mando un besito muy grande y hasta el próximo episodio.